Hola familia de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Laura para los que no me conocen y bienvenidos si eres nuevo el día de hoy Así es que como ven al título del video les traigo un Shein Haul, he estado queriendo hacer un Shein Haul hace muchísimo Pero honestamente pues no, no había comprado nada, tenía mi carrito lleno hace como un año Y pues nomás no, por cualquier otra cosa, por cualquier este razón siempre pues compraba de otras cosas Y pues el Shein no, pero saben que agarré varias cosas porque ya casi me voy a México Y pues quería hacer unos outfits bonitos, más que nada con mis sombreros, porque tengo muchos sombreros de 8 raíces Así es que quería hacer bonitos outfits, verdad Sorry si escuchan ronquidos, es mi marido, está dormido Pero pues anyways, espero que disfruten este video, les voy a estar dejando los IDs de cada producto que agarré Y voy a tratar de hacerles un Shein Haul, insertándole los clips, ok Así es que espero que disfruten este video, no se está olvido darle like, comentar, suscribirte y por supuesto compartir este video con todos Es que empecemos Ok, primero que nada es esta caja, grandecita, todo está bien apiado, bien aquí apachurado Este, son varias cosas la verdad, son como 20 cosas Este, vamos a empezar pues con lo primero que vaya saliendo Lo primero es este, este es un chaleco bien bonito porque honestamente a mi me encanta traer chalecos Y más en México, siento que se miran súper bonitos como con tu, con tu camisa como de, um De cuellito, de manga larga, con tu pantalón, tu, tu este, tus botas y todo eso Así es que creo que se mira bien bonito Así es que el primero es este de aquí, miren que hermoso está I love it Lo agarré, um, voy a estar diciéndole los sizes también Aunque este ni tiene size, pero si no me equivoco era XL, si es XL A ver si me queda, ay creo que, no me va a quedar bien, está bonito Entonces es como de pana, más que nada es como, si saben que es pana verdad Um, como corduroy, se dice en inglés Y es así como un tie-dye más o menos, cafecito Uh, it's like a mauve color, si, voy a estar diciendo spanglish ok Um, so es como mauve, tiene los botones, tiene, miren tiene el cuellito alto Y botones así, está súper bonito Así es que les dejo aquí el clip para que vean cómo se mira esto Y pues también el ID number Así es que creo que se va a ver muy bonito en las ferias Andar en el jardín con un outfit súper bonito Ya me veo, ya me veo Y luego con mi tejana Julieta Se va a ver bien bonito, se los juro Una blusita que también es XL Y así es como se mira So está este, así So es como de una manga Así regular Y la otra está como recortada Como que te queda así nada más Súper cute Me gusta traer muchas blusas así como de manga larga Pero que estén, no nada más como las regulares Me gusta mucho esta y es anaranjada como Como una calabaza Es que me va a ver como una calabaza en el pueblo También está bonita Me la pondría también con un pantalón Este, ancho Unas botas y un sombrero o una tejana Y una chamarrita Así es que, yeah Voy a tratar de ponerles unos outfits En los videitos Ok Así es que Aquí está el ID Y aquí está el videito De cómo se mira esta blusita ya puesta Súper bonita I love it Muy bien Seguimos con el siguiente Estoy muy emocionada Porque literalmente ya me veo con estos atuendos Allá en México I love them Y luego agarré varias falditas Porque he estado queriendo como una falda Bueno, este es un vestido Miren Es un vestido así bien azul Como azul No sé De sirena Se me afigura este azul Está bonito Miren Y tengo una fiesta Que voy a ir allá en México Que es mi Una de mis mejores amigas Va a salir de madrina Y pues va a ser un fiestonón Y creo que me voy a poner este vestido Más que nada yo que con botas Y un sombrero Y un de este Y una tejana Y una ¿Cómo se dice? Un fajo Ojalá que me quede Lo agarré en 2X Solamente porque sé que los vestidos Especialmente estos de esta tela No estiran Entonces dije Sabes que me había comprado en 2X Porque chinga su madre Mejor que me quede grande A que no me quede Y pues ahí les dejo el video Para que vean Cómo se mira Yo creo que se va a mirar bonito Pero pues sí Y luego más porque tiene Como una rajadita aquí al lado Y se va a ver súper bonito Así como bien western Bien ranchero Así es que así está El vestido Y el ID Y el video Vamos con el siguiente Que es esta chamarrita Que la he estado viendo En muchas boutiques Y me ha llamado la atención La verdad muchísimo Pero la he visto Un poquito carita Este Y por eso no me había animado A comprarla Y miren Es así como de Aztec print Está bien bonita Y es súper buena calidad Chicas No lo puedo creer La agarré en extra large Miren Está bien bonita Esta también me la voy a llevar A México Ya me veo Ya me veo Miren Está gruesa Está muy buen material La verdad Espero que no tire tanta pelusa Porque ya ven que a veces Este Cuando no son de muy buena calidad Tiran pelusa Y se te queda como Especialmente si traes Blusas como negras Esta So estas blusitas Son como de Así bien delgaditas Como ven Son de las que son Bien delgadas Y honestamente Este tipo de blusas Me gusta ponérmelo mucho Con blusas Como t-shirts Porque me gusta mucho Como se mira Como el cuello Abajo Y luego la manga Como abajo De tus camisas Así casuales So me la compré Esta en roja No estoy segura Todavía con que Ponérmela Pero me la voy a estar Poniendo abajo De una shirt Seguimos con la ropa Con la ropa 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 Ay a mi me encanta La pincha ropa Aunque es Esta faldita Gris Hoy no más Bien color blind Esta es también One XL Ya es de Sheen Curve Así es como se mira Está como Tiene aquí pegadito Y tiene La Como una rajadita Aquí en la pierna Y también se va a ver Bien bonita Con una blusa Como de manga largo Pegadita O una t-shirt O lo que sea Y unas botas Y un cinto Creo que se va a ver Bien bonita Ahí les dejo el video Y la IT Por si la quieren comprar Como les digo Es en One XL Y yo creo que Está como No a los tobillos Pero si está Abajo de la rodilla Está como Te llega como A los chamorros Yo creo Este es un vestido Negro De esos que se andan usando Que son como camisas Que son como camisetas Drandototas Pero en vestido Obis Este es negro Y este es en size También Uno XL Que espero que me vaya a quedar Porque no estira Y se mira un poquitito Chiquito Fuck Creo que no me va a quedar Pero miren Está arriba de la rodilla Y luego las mangas Así se miran Ahí les dejo el video También El video y el ID Ah So ya lo agarran Uno XL Y este también Se vería bonito Como con unas Hasta un chaleco Una chamarrita Este Unas botas Tal vez no tanto Western O tal vez Si se vería bonito Creo Pero pues ahí se los dejo Pues la otra blusita La roja que agarré También la agarré Negra Porque creo que es Un color esencial Así como se mira Parece como que es Azul marino Porque miren Mi suéter es negro Y se mira azul ¿Verdad? Tal vez si es azul Ni dice Bueno pues también Es 1 XL Como esos por ejemplo Costaron creo que A 3 dólares Eso es súper bien I like the deal Ahí les dejo el video Y la ID Por si les interesa Estas blusitas Súper bonitas Y a gusto Más que nada Seguimos Con el siguiente Agarré en 1 XL La hubiera agarrado En 2X Porque ya sabía Porque ya sabía Que esto está bien pequeño No me va a quedar Que sea Y yo quería una pinche De esta negra Mira está bien bonita Está como arriba De la De la rodilla No Abajo de la rodilla Todos los me la pruebo Pero no me va a quedar Ya estoy viendo Estoy sintiendo Pero ahí está el videito Y la ID Por si les interesa Y pues si Viene en 1 XL Ay que tristeza Lo hubiera Ya sabía Tenía un presentimiento Se los juro Otra falda A ver si me queda esta Esta es 1 XL Lo bueno que Todavía tengo tiempecito Para regresar las cosas Y agarrarlas en un size nuevo Esto es lo bueno Porque Pensé que me iban a llegar A mediados de mes Pero me llegaron antes Y a eso tampoco Me va a quedar Ya lo veo Eso así es Es azulita también Casi como el vestido Pero esta es un poquito Menos azul Más bajita Ahí les dejo el video Y el ID Pero ya Esta definitivamente Está más pequeña Que la otra Y esta también Esa es 1 XL So voy a ver A ver si las cambio Por un size más grande O si las cambio Por otra cosa Oh esta es una blusita Es un body suit Creo Ay este tampoco Me va a quedar Creo que Ya lo estoy viendo Muy pequeño So este Es un size 1 XL Y es así Como mira Está bien bonita Miren Está bien bonita Miren Voy a hacerlo Más grande De aquí Porque se mira Bien pequeño Así Y luego Tiene las mangas También así como Despegadas Así Está bien bonito Ahí les dejo el video A ver si me queda Ojalá Está bien Se mira pequeña La verdad Pero ojalá Que si me quede Tal vez Como ven Así Es de esas Se tiran Un chingo Y esta Tiene las mangotas Así grandotas Que parecen Pinche falda Miren nada más Pero esta también Se vería bien bonito Obviamente así Western Esta la agarré También 1 XL So con unas botas Se vería bonito Y hasta con una Falda Como una de las que agarré Creo que la agarré Para eso Para combinarla Pero pues yo creo No se va a poder Ahí les dejo el video Y el IT Por si se les interesa Eso si es más Como crop top Un poquito más cortada Más Sí más cortada Este Pero es Estrecha Muchísimo Miren Si no me equivoco O si Este chalequito Rosita Que también lo agarré En XL Así es como se mira Miren Es un rosita Muy bonito Sí este también Estira bien mucho Y también este Como les digo Se mira bien bonito Así como Cuando lo traes Con botas Hasta con una blusa Blanca abajo Y este Una blusa De manga larga Y tus jeans Se mira bien bonito Miren Por ejemplo así Yes Aquí les dejo el video Y la ID Ay por si les interesa Está bien bonito Me gusta muchísimo Este es un vestido Café Como chocolate Este lo agarré En 2X Solamente porque Pensé que iba a Venir muy reducido Pero creo que Viene bien Porque esta tela Es la que estira Muchísimo Es como de terciopelo Pero de todos modos Si me va a quedar bien Sí ya lo estoy viendo Así es como se mira De enfrente Miren Así como cruzadito Y está Yo creo También está Abajo de la rodilla Y miren Tiene aquí como Un corte Muy bonito Así es que tal vez Me voy a estar poniendo Este o el otro Vestido azul Para la fiesta De mi amiga Y también con botas Se verá bien bonito Y una tejana Chulada Les dejo aquí el video Este Como me queda El video Y el ID number Por si les interesa Pues comprarlo Esta de aquí Estaba bien emocionada No pueden agarrar Solamente porque Quería una chamarra Como esta Espero que me quede Y espero que Déjenme ver Pero esta I don't know Se mira un poquito Feita Like I don't know A little heart Like tiesa What I don't know Aquí les dejo el video Para que vean Como me quedó Y a ver si no se mira Tan mala calidad Si es que No me gusta Ya puesta Pues obviamente La voy a devolver Pero espero que Se mire bonita Miren es un verde Olivo Y puesta así Suavecita Se mira bonita Pero a ver Que tal Y eso es todo De ropa Ahora les voy a enseñar Los accesorios Porque agarré Unos cuantos Primero que nada Espero que les haya gustado La ropa A mi me encantó Toda Solamente estoy un poquito Sad Porque se que una de las Faldas No me van a quedar Y nada más Esa chamarra del último Como que no me No me convenció La verdad Pero bueno Vamos a ver Me compré Este tubito Que se me hizo Súper padre Que lo he visto antes Como en esos Pinches videos En el tiktok Y en esos videos Que te salen Así como Advertising En el instagram Y todo Que es para Que te Enchines El pelo En la noche Te lo dejas Como en la noche Y amanece Tu pelo Bien enchinado Y es para Que no uses Como la plancha Para que no te quemes El pelo Solo vi Y dije Lo necesito Entonces básicamente Viene con instrucciones Y luego también compré Esta chingaderita Que se llama Una washa O algo así Que es según Como para Para que te masajes Como la La Como se dice Tu papada Aquí para que te quites Como lo gordito Y lo he estado viendo También hace mucho Y nomás no Y creo que si trabaja Porque I don't know Se nota que si So por fin me agarre una Y así es como se mira So estoy emocionada Para tratar eso Washa Creo que se llama así Compré uno de estos So este botecito Es para limpiar Las brochas Porque obviamente Yo uso mis brochas Muchísimo Y a veces la neta Me da un chingo de hueva Este Pues Lavar mis brochas Y esto según Es para que das limpies Es así un botecito Y trae esta esponjita Adentro Y es para que la limpies Así como después De que la terminas De De usar Les voy a enseñar A ver si sirve Esta la usé En un tutorial Hace ratito Sol literal Nada más La restriegas Aquí Creo que si sirve Como de aquí Que es como una Una funda Para el celular Pero trae como Bolsita Miren Está bien padre I like it Pero no me gusta Porque la funda Está bien delgadita Y creo que Por estar delgadita Como que no va a proteger Mucho el celular Pero miren Deja enseñarles Que lo traigas así I don't know I don't know Lo voy a tratar Pero no sé Esta funda Se me hace muy Muy cheapy Parata Están como Tres dólares Creo Miren Están grandotas Están demasiado Grandes Pero se miran Bonitas Porque a mi me gustan Así cuando están Grandes Y bien Fluffy Así es que Tal vez se van a ver Bonitas Así es que Si quieren Ver que usen Mis pestañas Vayan al Tik Tok Porque ahí es donde Las voy a estar usando Para uno de mis Tutoriales Esto Que es esto O esta es una Agarré unos Accesorios Como joyitas I like Using them This is cute Obviamente Esto se mira así La calidad No es la mejor La verdad Luego luego Se siente bien Bien livianito Y hasta el color I don't know Pero pues Para una apuesta Verdad No No pasa nada De vez en cuando No es como que Lo voy a tener Todos los días Miren Ese venía con tres Viene el ojo La de en medio Y un solecito Está bien bonito Me pierden muy fácil Los aretes Porque a veces Me los quito Y no sé Me los dejo Lo compré Unas coquetitas Como estas Que se me hicieron Bonitas Miren Están bonitas Hay unas de oro Y otras color Como verde Arena Y otra Como azulita Están bonitas Y también Y también Se me hicieron baratos Estaban como a cuatro Estas Pero miren Esta trae más Así es como se mira Y están bien bonitas Estas están grandes Yo me las imaginaba Más pequeñas Pero están bien bonitas Si las Me las voy a poner hoy Unas No sé cuáles Pero me pondré Unas Si son pulseras Son así Están bonitas también Y las puedes cerrar Más creo Esta también Trae como la cadenita Para que te las cierres Y luego Oh si es un set de cuatro Y luego esta Y luego esta So venían estas cuatro juntas Miren Están muy bonitas También No me recuerdo Cuánto costaron Pero honestamente No más de cinco dólares Porque ya sé que escogí Como lo más baratillo Si es de un ojito Miren Está bonito también Me la voy a estar poniendo Yo creo que ahorita Ahí está Miren Se mira bonita I like it Por último me compré Este set Que es de collares Eran como Cuántos eran Uno, dos Cinco Cinco collares Y según eran como Japoneses No sé No sé de dónde son Pero como los Lo que traen Era como japonés Miren Estas si se miran Bonita calidad Hasta en las fotos De la gente Como que estaba disponiendo Que la compraron Miren Por ejemplo Este trae un dragón Y hasta la cadenita Se mira Buena calidad Obviamente no es oro ¿Verdad? O this Pero la calidad Se mira buena Como se mira Es como un rectángulo Con un Dragón También está bonito Este también es un circulito Con un dragón Y la cadena Está un poquito más gruesa Y pues esta es la última Bueno pues eso fue Todo lo que agarré En el sheen Y el total Fueron Como 130 Si no me equivoco 120 a 130 Por todo lo que compré Que honestamente Se me hizo barato Porque Fueron varias cosas Si fueron Muchitas cosas O sea no se me hizo Muy 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 caro Pero pues si Así es que Es todo por hoy Espero que Les haya gustado Este video De sheen Haul Y pues si Espero que sigan Viendo mis videos Voy a estar poniéndome Toda esta ropa Literal Es para México Estoy emocionada En hacer unos outfits Super bonitos Y combinaciones Y todo eso Y pues si Es que espero Que me sigan En mis redes sociales Me encuentran Como soy Laura Saray En mi Instagram Y en mi Tik Tok Que ahí es donde Subo muchísimos videos De atuendos Maquillaje Todo eso Así es que si Espero que hayan disfrutado El video del día de hoy No se olvide De darle like Comentar Suscribirte Y por supuesto Compartir este video Con todos Así es que Muchísimas gracias Y nos vemos Para el próximo video Adiós Adiós Adiós